A continuación, Ariadna Díaz es alumna del primero de ESO del Centro Público Vínsez de Acela de Galicia. Buenos días, señoras y señores parlamentarios. Buenos días, compañeras que creéis en el derecho universal a la educación. Mi nombre es Ariadna y es un honor estar aquí en esta presentación. Formamos parte de una ciudadanía activa que se moviliza para solicitarles a ustedes, nuestros representantes políticos, el cumplimiento de los compromisos mundiales para la educación. Por lo tanto, pido la palabra por el derecho a una educación universal de calidad equitativa para toda la vida. 2.000 habitantes configuran los ayuntamientos de Monfero e Irixoa, la provincia de Acoruña. Pero a pesar de que quizás no suene su nombre, en ellos existe una conciencia crítica ante las problemáticas que afectan a nuestra sociedad. Conciencia social que transmite desde las actuaciones que desarrollamos día a día en nuestro centro educativo. Así, actuando desde el ámbito local, posibilitamos la capacidad de buscar soluciones a los problemas globales, generando conocimiento de su existencia y soluciones, haciendo efectivo el empoderamiento y la participación a la sociedad. Partimos de la base de la importancia del cumplimiento de los derechos y deberes de las personas, tanto a nivel individual como ser parte de la sociedad. Así, nos sumamos a cualquier lucha efectiva para su desarrollo y consecución. Esta es nuestra intención al participar durante la última década en la campaña mundial por la educación. En concreto, durante el año 2017, nos sumamos a la propuesta de acción de calle para poder hacer ruido, para que la ciudadanía se transforme, se preocupe y ocupe el derecho de la educación en el mundo. Nos convertimos en activistas. Participamos por el derecho a la educación. Queremos hacer algo, es decir, ser parte del proceso en el conjunto de la sociedad, que se debe realizar para cumplir las metas acordadas dentro de los objetivos para un desarrollo sostenible. En este caso, el derecho a la educación del objetivo 4. Pero este hacer algo es algo más. Día a día participamos en la escuela, junto con nuestros docentes y familias, en el maravilloso proceso de aprender. Aprender a ser personas, ciudadanía activa y crítica. Así transformamos la escuela. Por ejemplo, con el voluntariado del centro, contagiamos a las personas de nuestro entorno con el espíritu solidario del esfuerzo compartido. Las y los que somos más mayores acompañamos a nuevas generaciones en su trayecto por el sistema escolar. Somos madrinas y padrinos lectores. Organizamos talleres de animación en los recreos. Adquirimos habilidades sociales con el programa de tutoría entre iguales. Hacemos partícipes a nuestras familias de la realidad organizando actividades complementarias. Aquí, la igualdad entre hombres, mujeres y la coeducación son valores que impregnan todas nuestras actividades. Queremos también conocer el mundo y sus realidades. Las puertas del centro se abren a sus diferentes perspectivas. La educación en el mundo entra a través de los cooperantes y profesionales. No han sido los cinco continentes, pero casi. Colombia, Finlandia, Brasil, Estados Unidos y la India nos han hecho ver que, a pesar de sus diferencias, al final todos y todas somos personas, con sueños, convivencias, con expectativas de futuro. Que, al final, se traducen en un mismo objetivo. Poder construir una sociedad digna, tolerante, pacífica y capaz de desarrollarse de forma respetuosa con el medio. Igualmente, conocemos lo cercano, lo que sentimos más propio. A mí me gusta decir que somos un cole viajero. La granja de nuestro compañero, la que sería de nuestra vecina, el molino que suministra trigo de nuestros abuelos y abuelas, enseñando nuevas formas de aprender en las universidades, viendo las evoluciones tecnológicas en los museos científicos, sintiendo el aroma y los sonidos de nuestros paisajes, intercambiando experiencias con las convivencias y con otros centros educativos, participando en voluntariado y colaborando con ONGs. Todo esto nos vale para aprender a ser personas y para crear conocimientos. En este último sentido, las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel fundamental. No sólo como un recurso, sino como un elemento de creación, de comunicación con la sociedad, de compensación de las desigualdades y como los recursos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Los talleres de radio, la creación audiovisual o la programación y la robótica, que pasan por nuestras aulas. Todo esto que acabo de contar es la base de la creación de nuestra conciencia crítica y se conviene en más efectiva al participar en las movilizaciones de cada campaña mundial por la educación y, cómo no, al estar aquí como representante de los niños y niñas activistas. Pero, señoras y señores parlamentarios, todo esto que acaban de escuchar necesita algo fundamental, la suma de esfuerzos, la responsabilidad y la dotación de los recursos económicos necesarios. Como ven, nosotros y nosotras asumimos las responsabilidades que nos corresponden. Esfuerzo, superación y aprovechamiento de los medios de la sociedad que nos ofrece. Y ustedes son conscientes de la importancia de la Agenda 2030. Cumplen sus programas. Están dispuestos a luchar por la sociedad, por el resto de la sociedad y por las nuevas generaciones. Recuerden que para todo esto hace falta dinero. Pero dentro de sus prioridades, de verdad, la educación tiene el peso necesario. Y dentro de la ayuda oficial al desarrollo, AOD, la educación básica tiene el tanto por ciento justo. No piensen que estas preguntas las hacemos al aire. Piensen que son parte de sus compromisos y que sepan que estamos vigilantes. Porque somos una ciudadanía comprometida. Nosotros y nosotras pensamos, vemos y actuamos. Háganlo ustedes también. Así, todos y todas debemos creer en la necesidad de reafirmar la defensa de los conceptos de calidad, latitud y equidad educativa definidos a la Agenda 2030. La educación sirve para alcanzar el bienestar de las personas y, por lo tanto, de la sociedad. Pero, ¿cómo se gestiona esta sociedad? Pues a través de sus instituciones. Los gobiernos son el primer referente a la hora de garantizar el derecho de todos los niños y niñas a educarse en igualdad de condiciones, sin que se vea determinada por su lugar de procedencia, o por su condición social, o por personal o de origen. Así que, señoras y señores, hagamos efectivos los planteamientos de la Agenda de Desarrollo Sostenible y dediquemos los recursos necesarios para el esfuerzo compartido de toda la sociedad. De toda la sociedad se traduzca en el derecho efectivo de una educación de calidad para todos los niños y niñas del planeta. La educación gratuita debe atender a todas las personas por igual, es decir, ser equitativa e inclusiva para toda la vida. Como dice un proverbio africano, para educar a las futuras generaciones hace falta y a toda la tribu. Gracias por su atención. Aplausos